¿Cuál es la diferencia entre biodegradable, oxodegradable y algunos otros términos que las marcas destacan? Oxodegradable quiere decir que se fragmenta más rápido y en partículas más pequeñas, que no vemos pero siguen contaminando y es peligroso. Según especialistas, el término oxo-biodegradable está mal utilizado. Biodegradable significa que puede ser descompuesto por microorganismos y reincorporarse al ambiente. Compostable es algo con la capacidad de convertirse en abono bajo ciertas condiciones. Reciclado es aquello hecho con materia prima reutilizada. Si dice reciclable, quiere decir que tú le puedes dar otro uso. Lo mejor para el ambiente es dejar de usar productos desechables u optar por los que tengan sellos que garanticen su respeto al ecosistema. El tema es amplio y debe importarnos a todos, porque los microplásticos que no se biodescomponen pueden llegar a nuestro organismo a través de los alimentos que consumimos. Lee más en nuestro sitio web.